Música Muy buenas a todos gente, como están? Estamos aquí en un nuevo video de Kaya Go Fishing Miren como estamos, escuchan ese sonido? Es la eco que está sonando, marca pescado Estamos a 13 metros de profundidad, en la mitad del río Y tenemos carnada viva en esta caña Y vamos a hacer una especie de deriva A ver si tenemos suerte de pinchar algo lindo, interesante, grande Así que quédense en este video gente, vamos arriba Acá estamos gente en el medio del río A la deriva, con carnada viva A ver si tenemos suerte De enganchar algo interesante, de pinchar algo interesante Hay que esperarlo, vamos arriba 12 metros de profundidad gente La eco sigue marcando pescado A media altura Aquí hay algunos cardúmenes que andan nadando Ha resultado bastante útil Bueno acá se fue a 9 metros 9 metros Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte Y bueno, a esperar el pique gente Primera vez que hacemos esta modalidad Vamos a ir suave La eco no para de sonar, realmente Increíble Pero bueno, marca mucho pescado abajo 12 metros estamos acá No tuvimos ninguna mordida por ahora Ningún toque No trancó la carnada tampoco Lo seguimos buscando Lo seguimos probando Qué calentura lo que acaba de pasar gente Impresionante Miren, miren cómo está la línea Acaba de arrastrar Llevo todo, todo, todo ¿No cierto o no? Increíble Mordió Seguramente fue un dorado Mirá, mirá, mirá Todo se llevó ¿A cuánto estábamos? Un metro de profundidad Reventó todo Un metro de profundidad Un metro de profundidad Qué lástima Qué lástima gente Vamos a armar de vuelta Armamos equipo Estamos a 3 metros Están cazando acá Tenemos un bagre más que nos queda Que habíamos guardado Vamos a tratar de hacer otra pasada Nos estamos yendo Lo que pasa a la vez O te hay que remar para allá O subir y pegar la vuelta a vuelta Es bien acá en la curva donde mordieron En los 5 metros ahí Y vamos a volver a intentarlo Vamos a volver a intentarlo No nos vamos a rendir 14 metros Lindo fejón pegó recién Pero bueno Llevo ahí Es el último intento No tenemos más bagres No tenemos más carnada Vamos a hacer otra pasada A ver si andan comiendo acá No supimos realmente qué fue Si fue dorado O si habrá sido algún surubí O algún patí lindo La verdad que no sabemos Pero bueno Lo estamos buscando gente Vamos arriba Segunda pasada Esperemos tener suerte Vamos Bueno gente Hicimos otra pasada Esta vez no tuvimos suerte De que mordiera Nada Y donde tuvimos la primer corrida O la única corrida En realidad Paramos un ratito Y tiramos de vuelta Con carnada Y vamos a esperar un poquito El movimiento El pique A ver Si tenemos suerte O si era el único Pensamos que era dorado No, no, no Como mordió Y cortó la línea Pensamos que era dorado Así que bueno Vamos a esperar un ratito A ver si tenemos suerte Dejó Dejó Y llevó todo Mordió el bagre Reventó Y se llevó todo De vuelta Sí Y seguro Anda dorado acá Ah no Ah no No quedó Nada Nada Qué impresionante Cómo andó a dorado Acá lo perdimos Segunda B Impresionante Perdón Mira Mira Se peló todo Se peló todo Carnada Mordió afuera Mordió afuera No, no Estaba especial Loco Morrió todo Gente Perdimos Segundo pique Se perdemos Vamos a tener que poner un ceñuelo Y probar con ceñuelo Mientras las cañas Estas buscan Otra carnada De vuelta Tres metros de piedra Tres metros de piedra Acá está el guile Para la boca Dale Dale Ahora sí Ahí derechito Parece que van a cruzar Enfrente Ah Hay unos gritos Arenales Mira Acá está lejos Ya no Aquí está No, no Estamos a tres metros veinte Ah, está bien ¿Está tan lejos, eh? No, no, no ¿Querés? Por mí, vamos remando Si, total, estamos haciendo un sondeo para el dorado La tercera, gente La tercera es la vencida ¡Vamos! También puedo tener que sacar la plomada No, no, ahora no No, porque yo le tengo fe a un bicho abajo Miren abajo Mirá que las dos veces mordió Complomada, loco ¡Oh! ¡Ale, dale, va! ¡Uh! ¡Alta emoción!